El diagnóstico precoz, el autoexamen de mamas, así como acudir a consulta para la realización de ultrasonidos y mamografías, ha sido un llamado de nuestros profesionales de la salud que insisten en la necesidad de la autorresponsabilidad para la detección temprana de esta localización del cáncer que en Cuba, según afirma el doctor Alexis Cantero, cada año se diagnostican más de 3.000 nuevos casos. Lo que más tenemos que lograr es que todas las mujeres practiquen el autoexamen mamario mensual, que se realicen la autoexploración todos los meses, después de la menstruación o un día fijo si no tienen menstruación. Y en este año lo que les pedimos es eso, por favor, en el transcurso de esta semana o el mismo 19 de octubre, que es el Día Mundial del Cáncer de Manas, por favor, que se realicen la autoexploración y sobre todo también a esas que tienen la abuelita en la casa que hay en la baña que las examinen. El cáncer de mama no tiene edad. Agrega el doctor Cantero que la atención durante esta etapa de enfrentamiento a la COVID no se ha interrumpido. Durante esta etapa hemos mantenido el seguimiento, el control y el tratamiento quirúrgico y el tratamiento oncológico de todas las pacientes que lo han requerido, al igual que en otras instituciones como el Instituto Nacional de Oncología y en otros hospitales con servicios de cirugía y oncología que atienden estos procederos. El también director del proyecto Alas por la Vida, dirigido a las mujeres mastectomizadas, comenta que el proyecto ha tenido que cambiar su accionar ante la pandemia, pero no se detiene. A través de WhatsApp creamos este grupo. Este grupo ha permitido que la mayoría de las operadas se mantengan en contacto, que cambien vivencias, que reciban información de otras, de todos los aspectos de la esfera social, fundamentalmente del COVID-19, fundamentalmente de las vivencias que han tenido, fundamentalmente de tratamientos que tienen pendientes y no saben quiénes tienen información. Y esa misma información se la damos a nosotros o a las mismas operadas. En un momento estaba deprimida, debido a la misma enfermedad. Fue lo que me llevó a mí a incluirme Alas por la Vida, porque yo no, era una persona que no quería saber de nada ni de nada. Estaba encerrada en un hueco, pero bueno, Alas por la Vida fue la que me dio la vida para seguir adelante. Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, llamado a la prevención con la autorresponsabilidad que salva. Nurkada Maris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.